Profesor, bienvenido. Bienvenido, no estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? No. Ustedes confunden a veces forma y contenido. ¿Tú te imaginas darle a Peñaguaba progresando con su habilidad? Que sea él que lo dirige. Los millones y millones que eso contiene. Es una simbología. ¿Por qué es el programa mayor? Es el 80%, señores. Es el contenido real. Lo otro de coordinador es sentarse en una mesa y decir vamos a hacer esto y esto. Pero el contenido de trabajar con los pobres y todo, y que el dinero sea realmente que vaya donde tiene que ir. Yo confío más en Gloria. A veces no se lleven de la simbología, es del contenido. Ay, no, profesor. Profesor, el gabinete de la vicepresidencia de la República, que supone que es el gabinete social, del gobierno, lo dirigía la vicepresidenta. Y había una persona que ejecutaba los programas. Uno de ellos, el más grande de ese gabinete, es el de Progresando con Solidaridad. Que unificó varios. El más grande. Pero estaba bajo la vicepresidencia, que trazaba las pautas, como debe de ser. Alguien tiene que trazarlas. Pero recuérdese, el consejo que se está creando, el organismo nuevo que se está creando, va a incluir a INAIPI, va a incluir al Plan Social de la Presidencia, va a incluir a Progresando con Solidaridad, va a incluir... El coordinador no maneja dinero, entiendas. Pero que la idea no es manejar dinero, sino política. Es proyectarla. La idea es que... Señores, los hombres nos dejemos dirigir alguna vez, por las mujeres, siempre que éstas tengan talento y capacidad. De eso es a lo que se trata. De eso es a lo que se trata, profesor. Pero está bien, pero que yo no lo veo así como un error, el error. Por el contenido. Probablemente está lo que se repite mucho en la sociedad. La titularidad de los hombres y la ejecución de la mujer. Exactamente. Es probable que sea que dice que el sociólogo, que al fin de cuentas, la ejecución del mayor programa de gobierno, tal vez en la práctica vaya a funcionar más. Se confía más en las mujeres, en definitiva. Pero no, los hombres siguen teniendo mayor acceso a las titularidades. Ah, sí. A las cabezas. Pero, en fin, sociólogos, oriéntenos. Esta ha sido una penúltima semana ya. Sí. Se nos acaba el gobierno del Danilo. Ay, su amigo Eury dijo que ese era el mejor gobierno en los últimos 60 años. Su amigo Eury Cabral. De los últimos 60. Sí. Eso quiere decir que él le deja la mejor. Desde el 1960 para acá. Él considera que el mejor es el de Trujillo, el de jefe. El, el, el. Sí, sí. Eso implica eso. Profesor. Sí, porque era del 1960 para acá. Porque desde los últimos 60 años, el anterior a los 60 años, fueron los 31 años del jefe, del honorable. Profesor, pero Eury, Eury no. Bueno, no sería el triunvirato. Eury, mi amigo Eury. El de Juan Bosch fue de siete meses, de manera. No juega en esta liga, profesor. No se puede evaluar. Un gobierno de siete meses versus uno de ocho años. El, el Eury no juega en esta liga, profesor. Siga para adelante. Presente nuestros candidatos. Ah, no, no, no. Todavía no estamos en pelotica. Mire, no, estamos en pelota ahora. Señores, los dominicanos están acabando en las grandes ligas. De bien, de verdad que sí. Mire, Fernando Tati. No era para tanto. No está. Que no. Fernando Tati tiene cuatro honrones. Miguel Sanó ayer la sacó y la están buscando la pelota también. Ya lleva tres honrones. El amigo suyo, Greg Iropolanco, dio un palo tan largo que cayó en el, en el río. Es tan largo que fue. Tío Oscar Hernández, ya dio su número tres también. Ramón Laureano, ¿usted se acuerda de Willy May, fieldiando? Willy May. ¿De Willy May? Sí, fieldiando, ¿se acuerda? Pues así mismo es Ramón Laureano. Oh, pero claro. Sí. Sí. Y Hansel Albert, de Bóltimo. Tiene a Bóltimo compitiendo. El hombre está entre los líderes en bateo. Eso es increíble. Y lo que es segunda base, la mole la votó ayer, pero lejos que la mandó Fran, Fran, Fran Mil Reyes. El Vladimir Junior dio dos dobles en un mismo juego. Eso es increíble. Los dominicanos están acabando. Y el viejito, Alberto Pujols, dio, dio honrón con base llena. Y después dio otro honrón en otro juego. Con base llena. Con base llena, sí. Nada más le faltan cuatro para igualarse a a Alex Rodríguez. Ya usted sabe. Y un solo honrón para llegar a la cifra astronómica de 660 honrones del astro sepia Willy May que llegó a 660. O sea, lo de Alberto Pujols es monstruoso. ¿De Willy May? Sí. Nada más le falta un honrón para llegar a Willy May. ¿Pues ha hablado dos veces que usted mencionó a Willy May? ¿Hello? Sí, sí, sí. Sí, digo que ha mencionado dos veces a Willy May. Sí, sí, no. Es que Willy May al mismo tiempo que bateaba, cogía. Y eso es lo que está haciendo Ramón Laureano. Ahora, él dio 660 honrones. Willy May fue de los tres que han dado 40 honrones y 40 bases robadas en las grandes ligas. Y entonces, Ramón Laureano está fieldeando y a Albert Pujols nada más le falta un honrón para llegar a la cifra de Willy May. 660 honrones. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Entonces, esos son los nominados, pero premio, hay que darle premio a Fernando Tatis. Señores, Fernando Tatis, junto con Alex Rodríguez, son los únicos que con 21 años han llegado a 25 honrones. Y el otro año, él nada más jugó la mitad de la temporada, pero ya lleva, ya lleva 26 honrones. Ya lleva 4 en este. Y ese y ahora es todo. O sea, Bueno, entonces el premio es para Tatis. Y el viejito, Albert Pujol. ¿A usted la quiere compartir? Sí. Bueno. Jorrón con base llena y otro jorrón más. Sí. Pues ahí están los trofeos. Vámonos entonces para la pelótica. La pelótica. La pelótica ganaron Fernando Rosa. Salgo ganando. Hay que reconocer al viejito. Se está aproximando a un gran reconocimiento, ¿sabes? Pero bueno, mientras tanto hay que considerarlo el jugador más valioso de la semana junto con Fernando Tatis. El licenciado, lo que tienen que bajarle la guardia es a Vladimir Guerrero Junior. Ese muchacho lo han endiosado tanto que ahora no sabe cómo usted le suina la bola. Exacto. Y hay que dejarle un tiempo tranquilo. Tranquilo, exacto. Sí. De salir a la portada diciendo que ya es el fenómeno de tantos. Sí, sí. A ver, hay que han fracasado hijos de superestrella o algunos que llegaron como superestrella y no pudieron. Sí. Ojalá este no sea el caso porque además Vladimir es una persona tan querida, su padre, que uno lo que quisiera es repetir su éxito, pero hay que... No, pero tiene que rebajar también. Los muchachos le dan tanta salsa que entonces lo mojan y después se pueden salir al tiempo o sacar el mate a tierra. Exacto. Mire, la pelotica... Demasiado alta se la pusieron a ese muchacho. Demasiado alta. De hecho, llegar a suceder al padre y tratar de repetir una vara alta del padre en cualquier actividad siempre es difícil. Pero sí, además, todo el mundo dice que ya él es el fenómeno porque hijo de un fenómeno. Se la ponen difícil. Se la ponen difícil, sí. Sí. Y la pelotica, de la pelotica. En la pelotica, en la pelotica, en las redes ganó Fernando Rosa. En segundo lugar quedó Temisto Clementá. Y en tercer lugar Rafael Sánchez Cárdenas. Los otros sacaron cero y uno. Y Fernando Rosa la votó, pero vota. Señores, estamos hablando de... Pompeo ha recibido alrededor de 25.300 millones desde el 2005 para acá. Y de esos 25.300 millones solamente han mandado 11.000 millones de transferencias a la tesorería. Ahí hay 154 empleados que reciben 12.565.000. Que cuando ustedes lo dividen en el promedio, 12.565.000 entre 154 empleados fijos, eso le da un promedio salarial de 81.250 pesos. Es que se trabaja mucho ahí, profesor. Exacto. Y el promedio salarial en República Dominicana según la tesorería de la Seguridad Social ronda los 23.000 pesos. Sí. Profesor, pero más aún... Es lo que se pasa. Más aún... Más aún... De acuerdo... Y déjeme decirle, ahí usted nos está cortando privilegios adicionales en el salario que no aparecen en el salario. Todavía hay más. Exacto. Y ahí hay un capítulo que se llama Sobresueldos. Exacto. Una erogación que se llama Sobresueldos. Sobresueldos. Pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice usted de esa contabilidad? Oiga, ¿qué dice la ley 124.01? Porque Fompele está mediante una ley, la 124.01 del 2001. ¿Qué dice? Que Fompele hará inversiones allí donde hubo empresa reformada de la capitalización. Entonces... Ah, Dios, como es el caso de San Juan de la Maguana. Exacto. Ahí no hubo reforma de la empresa pública. No, pero hay un elemento que es muy importante también. Hay un elemento de esto que es muy importante que hay que resaltarlo. Ustedes oyeron a la reacción del director del Fompele negando que allí se haya escándalos de corrupción. Esto, pues, verdad, que era muy desafortunado. Pero, óiganme, el año pasado, y Oxfam lo documentó, el Fompele nos rindió un informe de en qué gata su cuarto, detallado, avalado con los recibos adecuados. Pero, además, sí, sí, no, pero además, mire qué ocurre. Ahí no debieron haber nunca más de 10 empleados. Hay 154 fijos, 22 contratados y 58 militares. Está bien. ¿Vieron? Pero que tú no, tú no puedes recibir dinero. Como experto en administración, usted, usted administraría ese fondo con 10 personas, ¿verdad? Es que, sí, porque eso debería ir a la testorería. Probablemente usted convenga conmigo en que ese dinero debió ir directamente a la testorería nacional y se acabó. Directamente. Entonces, ¿a qué se presta? Es como si usted es cajero, hace los recibos, usted mismo cobra. Entonces, ellos están recibiendo dinero y ellos deciden en adónde invertirlo. De acuerdo a su criterio político, porque fíjese que cuando él aspiraba a... Y lo invirtieron bien, gastaron 25 mil millones de pesos en asunto político. Como alcalde, cuando él aspiraba alcalde. Y en buenos salarios. Óigame, él gana, él gana más. Con muy buenos salarios. Óigame, óigame qué dispende, qué manualización. Él gana 521 mil pesos. ¿Más que el presidente de la República? No, no, sí, el presidente gana 450 mil. Pero él gana, oigan eso, un ministro de Estado en República Dominicana oficialmente está ganando 300 mil pesos. Él gana 521 mil, 170% más que un ministro, que el de educación que dirige 200 mil personas. Que los ministros. Que los ministros. O que el de economía o el de hacienda. No, que todos. O que el de economía o el de hacienda que administran el presupuesto nacional. Exacto. Ese infeliz que administraba ese pequeño patrimonio del Estado ganaba 500 y pico mil pesos. 521 mil. Pero oiga eso. El dispendio. El encargado legal de Fompe gana 320 mil. Más que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Oficialmente. Así es el desorden. El desorden. Y el gerente general. En México la cónsul ganaba más hace poco que el embajador. Sí. El gerente. Tenía que ver quién es la cónsul. Profesor, y el gerente general de la República Dominicana que es el presidente de la República no se daba cuenta de esto. Claro que tiene que darse cuenta. Ahí está una hermana de él que gana 326 mil pesos. No relajes. Sí, en la nómina. Y hay otra hermana que recibía. Pero él no iba a preguntar de eso. Sí, pero cuando la ve. Sí, porque tú le preguntas. Sí, claro. Y quién? mire, mire, licenciado, cuántos organismos más como ese usted cree que deben irse. Usted puede mencionar algunos más. Claro, es que usted no me quiere leer. Yo le mandé un artículo que se llamaba macrocefalia. Mire, mire, es que aquí los presidentes que hemos tenido los últimos 25 años creen que la impronta de ellos va a estar en función de cuánto estructura tenemos. mire, para el 2014 Participación Ciudadana hizo un estudio para el 2014 y teníamos cuatro mil setecientos sesenta y cuatro estructuras del Estado. El Estado dominicano es, ¿se acuerda usted cuando éramos pequeños? El Estado dominicano es sinónimo a aquellos camiones GMC, grande, malo y caro. El Estado dominicano es costoso. Mientras más estructura y la burocracia es más lenta, más densa y las decisiones son más lentas porque tiene que pasar un mismo documento, una misma decisión por muchas estructuras. De eso se trata. Yo quitar automáticamente, mire, Comisión de Desarrollo Provincial, Comisión de Desarrollo Barrial, todo eso, Dominicana Limpia, todo lo que está por decreto, comunidad digna, pro comunidad, todo eso, todas las que están por decreto, se irían. Ahora, las que tienen que están configuradas con ley, ya es un proceso que tiene que ir al Congreso, pero de entrada todas se pueden ir. Cuando usted hace un análisis exhaustivo, una auditoría de costo-beneficio, los beneficios son casi cero en términos de los costos determinados. Entonces, eso es lo que ocurre. Todas las que están con decreto deben irse. Bueno, vamos a designarlo a usted para que le lleve ese premio. ¿Será Santiago que tiene que llevárselo cuando está viviendo aquí? El galardornado. Fernando Rosa. Fernando Rosa. ¿Estará viviendo aquí o está en Santiago? Bueno, a donde sea usted lo lleva. Yo lo llevo, yo lo llevo. Uh-huh.